Rafael Colmenares, de Bogotá, Colombia, miembro de Unión Libre Ambiental. Bueno, en el marco de esta sexta reunión de Water Lab Covacito, hemos sido convocados para una reflexión sobre violencias y utopías en torno al agua y en la búsqueda de establecer prioridades para una gestión igualitaria del agua. Las principales violencias que uno puede identificar serían relacionadas con el acceso a desigual al agua potable, con la pérdida de los ecosistemas esenciales para el ciclo hidrológico y la disminución del agua dulce y con la privatización y mercantilización del agua. En el primer caso, y para efectos de Colombia, donde según un reciente informe de la Contraloría General de la República, el 40% de la población no toma agua potable, yendo esto desde riesgo medio hasta agua que definitivamente no se puede tomar, vemos que a esta situación se ha llegado por muchos factores, por varios factores, entre ellos por el deterioro del ciclo hidrológico. Tenemos nuestras fuentes de agua contaminadas, una escorrentía acelerada por la deforestación que se presenta, sobre todo en la zona andina, que es clave para el ciclo hidrológico en Colombia, y cómo esto a su vez genera grandes inundaciones en épocas de lluvias por la vulnerabilidad extrema a que se ha ido llegando en el territorio, sobre todo como digo, en la zona andina, la cuenca del Magdalena y el Cauca. Esto en 2011 generó graves problemas con un país inundado, con gente que paradójicamente padecía de sed con el agua al cuello, porque muchos acueductos se inutilizaron por efecto de las inundaciones, y también habría que anotar que el gobierno salió rápidamente a triunirle este fenómeno o esta situación al cambio climático, visto como algo externo, como algo lejano, como una suerte de maldición, como lo dijo el propio presidente Santos, la maldita niña, en vez de reconocer que es la forma como se ha ocupado el territorio, los sistemas productivos, en últimas el modelo de desarrollo, si es que se puede llamar así, que predomina en Colombia. Por otra parte, la privatización y mercantilización del agua, que viene de tiempo atrás, desde principios de los 90, o iría a causas extraños, gente que sencillamente no tiene agua porque no tiene cómo pagar las elevadas tarifas que se cobran. Sin embargo, en medio de todo esto, que es donde podríamos ubicar las violencias, surgen las utopías, o sea, acciones de resistencia de la gente, de las comunidades, en torno, por ejemplo, a los acueductos comunitarios, en torno a la recuperación de las tradiciones indígenas de manejo de la agua, como podría ser el manejo hidráulico de los cenúes en la costa caribe colombiana. El hecho muy importante de que en Bogotá se hubiera establecido el mismo vital gratuito de agua, 10 metros cúbicos mensuales, para la población más pobre, ubicada en Estratos Unidos. El hecho de que también en Bogotá se hubiera eliminado la contratación con gestores privados y aspectos como la facturación y la medición del consumo, volviendo estas funciones a la empresa, que es una empresa que es pública. Pero, como lado débil, de estos avances que podemos constatar, está que no ha sido suficientemente empoderada la población, incluso yo diría que informada, de que esto ha ocurrido. Y por esa razón, el mismo vital gratuito es visto por amplios sectores de quienes se están beneficiando de él como una dádiva, como un favor, como un regalo que le está dando el gobierno distrital y no como la satisfacción de un derecho. Mientras que, por otro lado, poco o nada se ha informado sobre lo que en la empresa de productos Bogotá se denominó la retoma con relación a estas funciones delegadas a gestores privados. Finalmente, creo que a lo largo del debate que se dio en el panel, en el cual tuve el honor de participar, quedan muchas cosas importantes identificadas y tal vez muchas más por progresar. ¿Qué significa el derecho humano al agua en la etapa actual o en el momento actual de la historia humana? ¿Es el derecho humano al agua el punto de llegada del movimiento del agua o es simplemente una fase yendo mucho más allá de eso, hacia la construcción de una nueva sociedad, que es lo que algunos planteamos sin deteñar para nada el derecho humano al agua como una conquista muy importante, pero reconociendo a la vez que para construir una nueva sociedad no hay un camino, hay que construir ese camino en la misma marcha. Y desde luego todo esto está rodeado de grandes dificultades, desde luego también relacionadas con la crisis de la democracia en el mundo, con la necesidad de construir también un nuevo sistema político o algo que reemplace al actual, porque el actual pues ha fracasado profundamente en generar satisfacción de las necesidades básicas de la población, de la gran mayoría de la población mundial y ha fracasado en proporcionar lo que desde el centro de los Andes, Bolivia, Ecuador en algún momento se eliminó el buen vivir en suma causae, establecido incluso en sus constituciones, pero con enormes dudas sobre si realmente por lo menos los gobiernos de estos países están marchando en esa dirección.